¿Quién es? Una espétera, mi amor. Es una palabra. Vamos, gente. Para que llegue a Venezuela. Tenemos nuevo presidente. Así es. Así es, hermano, así es. Todo mi apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Todo mi apoyo. Este es el principio. Este es el principio del final de esta pesadilla. Así es. Y como dije, desde cada rincón de Venezuela y desde cada rincón en el mundo donde está un venezolano tenemos que gritar de manera unívoca y a todo pulmón nuestro derecho nuestro derecho a vivir en libertad. Así es. Libertad, 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 libertad.